Corazón de piel, aún así te encontraré Puede ser que venga el día de costados Puede ser que me arrodille de dolor Puede ser que sea un montón de los pecados En un cielo dolor, y tú estás, y me quedo yo Puede ser que el mar me azote de repente Si vengas tan corriente, que vengas donde estés Puede ser que el barro venga entre el mar Que me arranque de tu lado, aún así te encontraré Puede ser que venga el día de costados Puede ser que me arrodille de dolor Puede ser que sea un montón de los pecados En un fiel abandonado, si tú estás Me quedo yo Me quedo yo Gracias por ver el video.